Y que griten los que están presentes Hoy va a bailar el presidente Estoy tan pegado que no salgo en tu mente Quieren apagarme y yo no tengo fuente Para bailar no existe pena Este es el funk y se candela Tequina lleva para afuera Estoy bailando en la favela Izquierda, derecha, para arriba, para abajo Izquierda, derecha, rompiendo Flotiva Vete que mexe a mí Quien está presente As novinas ali, eh Fica locando y se juega para gente Voy a hacer así para ella Voy a hacer así para ella Producido Entonces, Fica locando Pues de sol, Camper Pues de sol, Camper A mi cajita, mi cajita Un saludo Se y a mi cajita Que la boda Queda cerca conmigo Acabo de sol, Camper La boda No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!